Te voy a hacer una propuesta, como usted hace parte de la historia mía, usted lo voy a preparar, ¿sabe? Para que se presente el año entrante al Festival Vallenato. El Rey de Reyes, Gonzalo Arturo, el Cocha Molina, anunció que preparará a Juancho de la Espriella en la participación de la próxima versión del Festival Vallenato. Otro de los acordeoneros profesionales que competirá por la corona es Iván Zuleta. Te voy a hacer una propuesta, como usted hace parte de la historia mía, usted lo voy a preparar, ¿sabe? Para que se presente el año entrante al Festival Vallenato, ya sabe. ¿Quién toca aquí? ¿En el de dos teclas? Sí, no. ¿Quién es su nombre? Pero el Cocha por cariño lo llaman. ¿Cómo va? ¿Cómo va a montar una balacanda, María? Ya sabe, no te va a echar para atrás. Qué grata visita de mi hijo de siempre, que siempre lo he querido desde niño. Yo sé de sus inicios, su amor por el acordeón. Un hombre enamorado de su arte, brillante, arriesgado. Un hombre que la música la lleva en el corazón, porque es acordeonero de patio. Bienvenido a su museo, que es suyo también. No, hombre, Cocha, yo estaba en mora yo de venir acá, porque él es mi ídolo musical, mi maestro, mi padre musical, mi gran amigo. Y él lo sabe, tú sabes lo que yo te he defendido. Para mí él es el mejor. Hermoso esto, Cocha. Te felicito e invito a toda la gente, toda la gente que venga a Valladolid Parque, que visite el Museo del Cocho. Se divierte uno aquí viendo la historia de la grandeza de él como acordeonero. Así que les recomiendo que vengan acá. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ. Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! Gracias.